Mega con el auspicio de Vive en Vivo con Cristal en Vivo Ven a conocer Marquis vestidos de Rubén Campos en Ripley Sprite, las cosas como son Y tú nos inspiras, Movistar Presentó, Caiga quien caiga Bueno, estamos muy nerviosos todavía, todavía esto no ha empezado Así que no sabemos quién va a ser nuestra próxima representante para Elite Model Look Internacional Que va a ser en Turquía en el mes de enero Así que, bueno, los invito a pasar ya que ahora comienza el evento de Elite Uno, tres, dos, uno Ya, estamos acá, casi al final, todo ese locura que está pasando acá adentro Tenemos ropa por acá, chicas por acá esperando Los actuales y los que van a salir hoy día para la primera vez Ya, es un caos Ahora me apuesto leyendo el diario como dije Trabajas, ven y tampoco me despierto con las noticias en la mañana Así que olvídense No quiero que me dejen como idiota Esa energía que las chicas nuevamente tienen Que es medio susto y todo Pero eso funciona para que cuando salen Están increíbles, estupendas Bienvenida a la peluquería María Bonita Ahora les toca su primera evaluación El cambio de look Voy a partir presentándoles a Pedro, nuestro estilista Hola, mucho gusto Karen, hola Otra estilista Fanny, que también verá todo el tema de manos, pies y cejas Y cosas más anexas Vamos a partir con la evaluación Me llamo Katarina Ibaseta y tengo 19 años Nosotros ahora te vamos a hacer la evaluación Yo primero voy a sacarle el pinche a ella para que veamos ¿Qué le vamos a hacer en el pelo? Hay que tratar ese pelo porque está un poquito castigado Tiene la punta demasiado clara Diferente con lo que su pez es más bien pálida ¿Por qué tenés chasquilla entonces? No sé, para probar Hay que cortar las puntas de todas maneras Hola, me llamo Mori Lave Tengo 16 años y me da 1,67m Yo creo que voy a ganar porque tengo la correcta actitud Quiero conocer un señor famoso como Oscar de la Reanta Que se han diortado Las puntas están claras y están súper secas Ella acá tiene diferentes colores Mi nombre es Daniela Monge Aramburu Sobre todo va a ser Chile Es como que mi belleza es muy rara Si tú le tiras cabello hacia adelante Con una melena francesa más cuarta de atrás Y larga hacia adelante con el chasquillo recto A ella tú la haces más hermosa Bueno, yo soy Belén Jerez Tengo 17 años y me doy 1,78m Es una oportunidad súper grata que muchas niñas la desean Y tuve la suerte de que me eligieron para el concurso Y debes cortarle más que las puntas Definitivamente O sea, cortarle como hasta acá Sí, por lo menos, por lo menos Estoy igual un poco asustada Porque siempre he usado el pelo largo Por lo menos una mano te vamos a cortar O sea, por lo menos eso ¡Suscríbete! 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 Nosotros tenemos que realizar un trabajo de corrección Aquí tenemos una raíz de 4 o 5 centímetros de pelo natural Este es su pelo, su color natural No me veo Bueno, me llamo Gabriela Campillagi Tengo 15 años Quiero quedarme bonita así Para que todos me vean así ¡Hola, Gabriela! Así, súper linda así Ojalá que gane Me cargaba mis ojos así Era terrible feo Quería tener la chasquilla de esta casa Los carretes del jugo con los cabros ahí Conversábamos, nos reímos Pelamos a los pokémones ¿Te consideráis wika? No ¿Qué habláis como sí? ¿Cómo que no? No, no creo Ya, entonces no espero la Yo creo que la Gabriela todavía es niñita Tiene 15 Igual está como en la etapa de rebeldía Onde, ¿quién soy yo? Estoy muy contenta con mi corte Creo que mi pelo está mucho más sano A ver, qué linda que quedaste ¿Te gustan los rulos? Me encantan los rulos Me encanta Estaba tan asustada, tan asustada Y ahora veo esto y me encanta Es difícil, yo creo, poder decir quién es la mejor Porque son demasiado lindas todas Y simpáticas y jóvenes Son espontáneas Entonces no hay... Son frescas Es rico estar con ellos Y esta vez yo te diría que todas fueron con una sonrisa gigante Me encantó Creo que tengo muchas posibilidades de ganar Yo voy a ganar Elite Model porque soy resh Mi cambio de look fue que me cortaron el pelo y me lo tiñeron Más oscuro Y quedó genial Agradezco a María Bonita y Elite por el resultado Es súper lindo y estoy súper feliz Somos la última de salir pero valió la pena Ya Chao No Tres, dos, uno Uh-huh, uh-huh Chia Rihanna Uh-huh, uh-huh Deja, 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 deja Hola niñita, bienvenidas a MEGA, vamos a probar como es la actitud de ustedes frente a las cámaras para así ver si están preparadas para funcionar en los comerciales de televisión, vengan conmigo Bueno, ahora estamos en el estudio de Tres o Multitud y vamos a probar qué tan histriónicas son ustedes, así que les tengo una sorpresa que voy a ir a buscar, a ver, vamos a ver Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están chiquiña? Ya lo que me encargaron a mí es que le haga una especie de coaching para los castings, yo he hecho actos comerciales en mi vida desde chiquitito que vengo haciendo comercial y he quedado, le pongo mi cara a Sean Penn y la idea es que cada uno de nosotros, o sea ustedes mismos en realidad vayan encontrando su cara, la actriz que les guste a una niña que usted se encuentra parecido En el fondo es encontrar como se ven lindas ustedes y hacerlo, y es mecánico al final, entonces vamos a bailar un poco, nos vamos a ir soltando Este le llamaremos el baile loco, ¿verdad? Vamos a bailarla en el lugar primero y después vamos a ir pasando para acá y bailan conmigo, nos volvemos locos No, me da así o no? Es lo mismo… Acá, cómo… ¡Loca, loca loca loca! ¡S cutter listo! Mucho de eso era loco… cameo de lo loco… P Purdue Royal Law de and take Pаться Perfecto, vamos a ir bien luego porque me estoy cansando Perfecto, eso ya estamos más sueltos, ya nos relajamos Ah, el amuelito Hola, me llamo Nicole Bowie, estudio en el Colegio Pablo de Tarza Ya, mira para abajo Esta es sorprendida Exacto, perfecto, muy bien Eso nunca lo tienes que hacer, ¿sabes qué? Eso es lo que hizo, mira, no se corten ustedes mismos la acción, es importante seguir hasta aquí No me mire a mí, acuérdate No puedo evitar, eso tenés que evitar, tenés que conceptar Vamos a hacer un mini comercial de la marca que auspicia a Elite ¿Qué es esta? ¿Reventa? Reventa for Elite Entonces tenemos un texto El texto es siguiente Secador oficial de Elite Modern Loop Chile 2007, Reventa for Elite Pruébalo Y ahí lo prenden y... Ahí hacen esto Para tu cabello Para tu cabello El secador oficial de Elite Modern Loop Chile ¿Qué no? ¿Cuánto le voy a decir, pero se me olvidó? ¿Chile? ¡Uff! ¿Qué se me va a eso? ¡Pruébalo! Reventa for Elite Modern Loop Chile 2007, Reventa for Elite Modern Loop Chile 2017, Reventa for Elite Modern Loop Chile Secador Oficial de Elite Elite, se me olvida lo que hay que decir ahí El Secador Oficial de Elite Mode Loop Chile 2007 Reventa for Elite, pruébalo Reventa for Elite, pruébalo Y ahora sí, ya Secador Oficial de Elite Chile 2007 Look Chile 2007 Reventa for Elite Que se me olvida son inglés Pablo Cabello, el Secador Oficial de Elite Mode Loop Chile 2007 Reventa for Elite Reventa for Elite Reventa for Elite Más fuerte el aplauso Aquí están las 14 finalistas del Elite Mode Loop Un fuerte aplauso, están muy lindas chiquillas Bueno, muy buenas noches al Elite Mode Loop Chile 2007 Están muy nerviosas, sí Tranquilas, más o menos Ok, ¿se van a preparar entonces para la próxima pasada? Un fuerte aplauso, por favor Así es, muchos nervios, ella está muy nerviosa, los familiares están muy nerviosos Yo estoy muy nervioso también, no me había tocado hacer estas cosas tan formales Pero no voy a estar solo, me acompaña una exitosa modelo de Elite, la señorita Samira Zuluaga Un fuerte aplauso Hola, ¿cómo estás? Bien, 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 gracias Así como Tom Cruise con Nicole Kidman, que amor Todo se arregla así Nada que hacer, igual lo queremos Sí, soy amoroso Lo mejor está adentro Ok Gracias, por favor, a la agencia Elite por haberme dado este espacio Y bueno, mientras nuestras chicas se preparan para su pasada individual Me gustaría agradecer a quienes han hecho posible esta noche tan espectacular Y ahora los invito a ver a las chicas en la pasada FES Donde podemos ver a cada una de nuestras finalistas individualmente ¿Vamos? Listen up, yo, cause this is it The beat that I'm banging is delicious Fergalicious definition, make them boys go loco They want my treasure so they get their pleasures from my boat So you can see me, you can squeeze me I ain't easy, I ain't sleazy It's popping, it's popping Okay, it's popping I gotta ask them Cause if I don't It's popping I don't know It's popping Let's go She says she's no good With words, but I mean worse But it started out a joke of a romantic I'm stuck to my Let the record play Let the record play The way that you dance The way that you move The way that you stare at me I need you to hurry up, man Cause I can't wait much longer I know I got to be right now Cause I can't get much stronger Man, I've been waiting all night now That's how long I've been on ya In the day In the night Say it right I party like a rock I party like a rock star I party like a rock star I'm on the money Making missions But I party like a rock star I'm flying now 20 licking good in my I'm a type of girl Lil' time got the beat to make your booty go What? Take that Rewind it back Ursula got the voice Make your booty go Okay Take that Rewind it back Ludicrous got the flow To make your booty go What? Take that Rewind it back Lil' time got the beat To make your booty go Yes There's only so much you can learn You think I'm stupid But the street is bad It's stupid Baby, loving you Always make me this way So before you put your finger Get your head If I wrote you a symphony Just to say how much you mean to me He said I'm worth it His one desire His needs One only Beautiful Liar Como tu todo eras Houda 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 Hoy día es un día muy especial Tenemos la primera sesión de fotos De cada una de las finalistas Con Simón País Excelente fotógrafo nacional Y ahora los quiero invitar a pasar Para que conozcamos un poco más Acerca de este mundo de la fotografía Houda 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 Mi nombre es Katrin Soseman Ojalá yo gane Tengo muchas ganas de ganar este concurso Tengo muchas ganas de trabajar afuera Vamos a empezar de inmediato ¿Quieres tomar algo? Agua No Tres Dos Uno Específicamente este book consiste en la metamorfosis de la modelo La primera foto de la sesión consiste en mostrarla a la modelo lo más natural posible Cosa de que la persona que quisiera escogerla la vea tal cual como va a entrar por la puerta Me encanta Me encanta Tener cuidado con el ángulo del tres cuarto Está perfecta Está perfecta Yo veo esa foto así en una revista y me paro a aplaudir La idea de la modelo es que sea un lienzo en blanco y cambie El segundo look es algo que ella pueda con lo que más podría trabajar Si tiene un cuerpo sería un bikini No sé si te atrasó ella pero en verdad que no vuelva a pasar No pero de verdad ¿Ya? Así que vamos apúrate porque te tienen que maquillar Creo que tengo harta potencial porque tengo 14 años y mis ventajas es mi edad, mi corte, mi belleza Yo voy a ganar elite model porque soy rey Me gusta estar en el público, me gusta hablar, me gusta modelar Siempre quiero hacer esto y ahora esta es una oportunidad genial y amo lo que hago O sea, yo soy la mejor Esta chiquilla sabe que tiene muy buen desplante, es súper bonita, es preciosa Y lo bueno que tiene ella es que entre ángulo y ángulo cambia harto Y eso es bueno para la modelo porque demuestra que tiene satilidad Sin ponerse nerviosa Un poquito más abajo el mentón ¿Ya? Sí, está, estamos listos con la luz Cuidado con Sofía, ven Sofía Cuidado con pestañear O sea, obvio que tenéis que pestañear Pero en este momento tenéis que estar súper atenta y pestañear y mirar, manténdose fija La trae bien firme siempre porque ahí eso es horrible Claro estado, ¿no? Igual me quedan muchos años de experiencia Mucha confianza, tiene bastante confianza frente a la cámara Eso es lo mejor que a uno le podría pasar Y la cuenta, ¿no? Cómo es Sofía en el colegio Tengo algunos problemas con el curso, pero después se tomó súper lejos O sea, ella llega a la casa y como todas las mujeres nos preparábamos de maquillando, de arreglando Y así en veces era como que la que más se maquillaba ¿Sabes qué? Me gusta que se estén atreviendo a traer chicas no tan convencionales Creo que tenéis una rama aquí de chiquititas que son no convencionales y que pueden ir evolucionando como en la industria Más fuerte el aplauso para las chiquillas Espectacular, ¿eh? Las chicas Sí, muy lindas Las conocieron Las conocieron una a una, saben sus nombres Tan claro el jurado, ¿sí? Ya tiene sus anotaciones Y ya que estoy hablando del jurado Vamos a presentar a las personas que están encargadas De esta difícil misión de elegir A quién nos representará en el Elite Model Look Internacional Que se va a hacer, ¿a dónde se va a hacer? En Turquía, el mes de enero Así es, ¿quiénes son ellos? Tenemos primero a Roberto Viejo Director de Elite Chile y Latinoamérica Ana María Cummins, Nuestro Mundo Producciones Rubén Campos, destacado diseñador nacional Ahora una excelente actriz de teatro, televisión, cine Además modelo de Elite La señorita Ángela Prieto Jean-Pierre Begon Vicepresidente de Elite Latinoamérica María Gracia Zubercazó, destacada fotógrafa nacional María Gracia Gabriel Skolnick Otro gran destacado diseñador de la moda nacional No, es fotógrafo Fotógrafo, perdón, fotógrafo Y la señorita Que es modelo y periodista La señorita Paz Bañados Eso La Paz Oye, ahora es como Sexta en la ciudad Estamos en la oficina de Elite Modem Todo lo que es respectivo al modelaje pasa aquí Esta es la mesa de bookings Acá está nuestro booker, Francisca Francisca Bueno, y esta es la mesa de bookings Quienes son los encargados de mover a las modelos Y está Francisco, Claudia y Felipe Es muy difícil encontrar niñas entre 14 y 21 años Que cumplan con los requisitos que nosotros exigimos Más de mil niñas han inscrito este año Y solo han quedado 14 de ellas Yo soy Antonia Almacea Tengo 17 años Fue todo muy rápido Me llamaron, vine Y hoy día, primer día que conozco a todas las chicas Y les doy día a ponerle todo el power Muy pronto nos vamos a ir A ver a un personaje muy reconocido En el mundo de la moda en Chile Que es el modisto Rubén Campo Y él es muy exigente Así que estamos un poco nerviosos Ojalá que hoy día no esté Malaspurga Es mentira que Malaspurga O sea, conmigo por lo menos fue súper simpático ¿Perros? Son filetes Como que se ve un pelo, no se ve un perro Son grandes, pero son como llenos de rastas Las modelos se están preparando Para su primera pasada frente a Rubén Campo ¿Quién dirá cómo caminan? Y si tienen la fuerza para estar en una pasarela Internacional y nacional de alta costura No quiero esta No, quiero eso Relajado, cadera, cadera ¿Por qué tú siempre tratas en tu ropa interior? ¿Por qué se creen? Aquí me queda grande ¿Cómo se llaman ellos? No sé, Teletubbie, no sé qué ¿Aquí? Pokémon Pokémon, así ya Les presento a mi hijo Bunda Tiene cinco años Es de raza Puli Y es un ángel Y ella es una perra Muña, mira Míramo No puedes llevar la mente Todo solamente en tus piernas Tiene todo Tus ojos, tu boca Next Preocúpate de tu cadera y de tus piernas Los brazos van muy abajo Casi te llegan a las rodillas Y me bajas más este hombro que ese La verdad que tú podrías desfilar en París Estás muy tímida Estás asustada Con 21 años deberías tener más actitud Cuando vas hacia allá Sigue caminando como modelo Siempre actitud de modelo Siempre actitud de modelo Con actitud Y gracia Yo tranquilizaría un poquito los hombros Next No pueden bajarse la espalda en la pasarela Tú sabes que Modelo de pasarela es difícil que seas ¿Quieres ganar mucho dinero? Publicidad Fotografía Quieres cuidar la piel Tienes cuidar tu look Tienes el perfecto Next Yo pienso que necesita pilates Tienes un descontrol entre los brazos y las piernas al caminar Next Una mujer que sin ser bella Tiene un tipo especial Que llama mucho la atención Y cara llama la atención Y capta todas las miradas Te traicionan tus nervios de repente Porque haces unas cosas como De primeriza Como si tuvieras primera vez en la pasarela La verdad que pienso que hay chicas que tienen mucho futuro Es importante que tomen seguridad Eso no se los dije Cuando toman seguridad Cuando se ven maquilladas, vestidas Cuando ya han hecho un desfile Cuando ya han visto las luces Cuando las han aplaudido Y les empieza a gustar más y más Y más y más como todo en la vida Yo he sido demasiado exigente con las modelos Y digo que alguien se los debe haber comentado Tienes un descontrol entre los brazos y las piernas Tienes un descontrol entre los brazos y las piernas Y esta semana Tu sabias que vamos a tener un partido de fútbol con todas las cien ¿En serio? Así que hoy día les vamos a probar las tenidas Para este sábado ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡Olé! ¡Ya listo, Gabriela! Hoy día tenemos una actividad que es un trabajo en equipo y también quiero ver cómo está su estado físico. Es por eso que tenemos una invitada muy especial. Se llama Macarena, quien va a ser nuestro árbitro. Un aplauso, por favor, a quien va a ser nuestro árbitro. Hola, chicas. Muy buenos días. ¿Cómo están? Bien. Quiero que vayan a trotar inmediatamente el río para hacer un precalentamiento. Ritmo, con ánimo. Vamos a estar en estado físico. Vamos, vamos. Son todas muy jóvenes. Cuerpo sano y mente sana. Hay que cuidarse, hay que hacer deporte. Antes de comenzar este importante partido de fútbol, que ante todo es un trabajo en equipo, quiero que entendamos algunas cosas respecto al concepto de la competencia. Uno compite con uno mismo. Es una especie de autosuperación. Ahora, acá obviamente hay un trabajo en equipo y por lo tanto siempre se habla de que la competencia debe ser leal. Yo no quiero que ninguna trate de figurar o trate de meter el gol más bonito o trate de caer, esté más guapa porque estamos en un concurso de modelos. Y si el pase hay que dárselo para que la otra haga el gol, hay que dárselo. No se olviden que si bien esto es un concurso de belleza, y son todas muy guapas, eso es evidente para todos, ¿no? Lo importante es cultivarse uno mismo y tratar de ser una mejor persona. Debo estar atenta a cualquier falta que cometan. Chicas, vamos a formar entonces los equipos. A ver, iniciando por acá. Usted, para allá. ¡Grande, grande, sí, grande! ¡Gracias! 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 ¡A! ¡Señora! ¡Crecita amarilla! ¡Crecita amarilla! ¡Lo siento! ¡Lo siento! La pelota para allá Oye, pero mira Baja la voz 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 La falta la cometió absolutamente usted Tú también me pegaste Yo no te echo nada No perdamos tiempo Continuemos el partido Bueno, yo quería conversar con ustedes ya que terminó ahora el partido porque la verdad que, bueno, tú fuiste expulsada la verdad porque hiciste una infracción en contra de tu compañera, así es que la verdad yo me gustaría que ahora terminaba el partido, fue un partido muy bueno. Un equipo de grupo, como hablamos en inicio, pero ahora ya siguen siendo amigas, mejor no solo un abrazo como buenas compañeras de equipo. Un, dos, tres, feliz Se vive Ahora ha llegado el momento de ver a nuestras chicas en una versión que nunca creían ver a una modelo. Los invito a continuación al baile también. El Frick have usado un áurel Y en realidad Mas como estas son muy buenas foundation Los invito a расcalar los campanille Para estar en un programa Unde el tiempo Lo queيم Hola, bienvenidas todas las chicas. ¿Vienen con ánimo hoy día? Sí. Hoy día nos toca un día muy difícil. Tenemos las clases de pasarela con Lennox, nuestro profesor de Elite. El día del evento final, el 4 de noviembre, ustedes tienen que estar caminando como una modelo real de pasarela, tanto nacional como internacional. Vamos, las invito. Action. Bueno, hoy día como siempre, vamos a empezar con nuestra clase de pasarela con un poco de música, baile, porque vamos a mostrar a la gente todo. ¿Vamos a hacer un movimiento? ¡Sí! ¡Vamos! Do it, do it real good Oh, it's ready Now, I'm ready Just take it off Cops, cops, you tease me I like it that way And you know it So let's do it Do it, do it real good La única cosa que yo quiero este año es que sale mejor que el año pasado Don't stop pushing now And I will give it on to you Don't stop now And try to give it on Hey, let's kick it Stop, just listen Con fuerza, como escuchas música, ponse acá, gira hacia nosotros, ¿bien? Acá de nuevo, al lado Así, gira Así, gira Frente Frente Centro Al principio, no tenía tantas ganas, estaba un poco muy distraídas y todo Pero igual están aprendiendo Pero igual están aprendiendo, tienen ganas Cada día estoy más sorprendido Entonces yo encuentro que está bien Va mucho mejor, están escuchando, están caminando Observando como sus compañeras están avanzando y ellos quedan en el mismo lugar A mí me pasa con la Belén, que me encanta la energía y todo, pero mueve demasiado la cadera Es muy, muy, muy linda Es muy sensual Como que le pesaron las zapatillas Sí 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 Es muy actriz Concéntrate Es Julia Roberts de Chile Muy exótica es Sí Y puede ser de cualquier lado La cara es demasiado, todo No, es que la cara es muy huya No puedo creer que esa chica llegó caminando como con piernas de madera Es muy linda, 14 años de edad Es perfecto para la edad, porque así entran las chicas, no rojo de todo aparte Se la cree todo el rato Se la cree totalmente Y hace como bien pasadero Ella tiene que trabajar su lado sensual Un poco de falta de concentración Pero me gusta, es muy limpia Sí Funciona para cualquier cosa, tiene un cuerpo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ella es súper europea, como súper Inglaterra Como punk Lo que sí tiene que hundir la guata Acordarse que siempre debe hundir el estómago También con el cuerpo, no solamente con la mirada Yo estoy siempre a su lado Aunque no estoy en la pasada, estoy con ellos Guiándolos como siempre ¡Un beso grande! ¡Pis! Y esta noche tenemos una canción muy especial para ustedes Muy acogedora Y espero que la disfruten Igual que nosotros Gracias Buenas ¡Muy bien! No quiero hablarte más No dejaste ¡Un hueco en el corazón! ¡Mi cabeza contra la pared! Muchas gracias, un aplauso para Samirita que es una niña muy talentosa Muchas gracias Gracias Pedrito por favor Y ahora es la última pasada de las chicas Y vienen vestidas, con vestidos Del fantástico y maravilloso y fabuloso diseñador nacional Rubén Campos Así que un fuerte aplauso Gracias por ver el video Tienes 10 minutos para entrar, elegir cualquier cosa que quieran, probarlo y desfilarlo Tienes que desfilarlo como usted cree que una chica fest debería mostrar ropa Listo, ya Y toren 6 minutos para que estén listas y probadas Colores, mucha paz Llegamos tiempo Cero de imaginación Cero, pero mira Cero Son modelos están vistiendo como No sé, voy al mall Ya, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Pero, 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 pero fome Muy fome, realmente fome la tenía Sí, Nicky es sport Sí, Nicky es sport Y ella sabe como trabajarlo Esa es la cosa que es importante Nicky, muy bien Nooo Es mucha onda Con el toque de la polera Eso me gusta mucho, muchísimo No, definitivamente no La mini que le queda volando Y la chaqueta y el collar No, definitivamente la combinación no Ya No va a poner otra tenía Qué bueno Accesorio, también las zapatillas Me gustó lo que eligió No me gusta Muy chile el líder Sí, chile el líder, eso Calentona Y que te vamos a buscar otra cosa Eso Esa 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 Pero le queda bien Me gusta por la onda que está caminando también como está mostrando Es como la chica mala Exacto No, me gusta Sí Esa es la chica que fue al mall y se fue al mall Se fue al mall Se fue al mall y muy normal Sí, muy normal Muy normal Muy normal No, no, no No, no No, no No, no No, no Algunas pasaron la prueba Otras definitivamente no la pasaron Las que no pasaron la prueba Nosotros vamos a buscarle con Lenox Algo que realmente las potencia Es como el ochentero llegó ¡Bum! Explotó en su cabeza Muy bien Ahora sí Sí, mira el color Va con tu pelo Con todo Es más, tu onda Te ves más joven Te da más vida la cara Ahora podés volverte mucho más loca, ¿no? Ya Catalina, otra cosa Mucho mejor, sí Hasta te cambia la forma de mirar a la cámara con eso Sí, más segura Si, lo Sofía ha ganado y todo 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 La cago La cago Con mi barriga que la cresta Mi hija Morín La dinadería de sorpresa hoy día Llegué a las 8.50 de la mañana De Suecia Estoy muy contenta de estar acá Sofía, lo vas a hacer estupendo Saca cuerpo y tranquilidad Bien la abuela Va a ganar la Sofía El color de la Cati Simpática De repente inteligente Como famosa, ¿sabes? Quisiera que ella fuera ahogada Va a ganar la abuela Le ve muy bien Bueno, obviamente que si es un contrato millonario en París Ella va a congelar por eso No te voy a preguntar tampoco Tampoco Es que no creo que también es mucho tampoco Así que no 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 me da celos No, no Si es bonita, me busco celoso Súper celosa Cuando siempre salimos a carretear Si Las quiero mucho Siempre bueno Siempre bueno Buenos días Bueno, no me da celos No, no me da celos Ni que la amarga No, no, no se es el que no te quito No, no se es malo Ya no, no te voy a llevar la tecnología No, no, no se es el que no te quito No, no se es el que no te vamos a ir a la olla No te voy a ir a la clara ¡Suscríbete al canal! No veo alguno, veo a Rubén Campos. ¿Ya decidieron? ¿Están bien? Vienen, vienen, vienen en camino. Bueno, y acá estamos con María de los Ángeles Paul, es directora de Elite Chile. Roberto Viejo, presidente del jurado y director de Elite Chile y Latinoamérica. Y llegó el momento entonces, ¿no? ¿Quién dice? Bueno, primero que nada quería agradecer a todos los familiares de todas estas 14 finalistas que lo hicieron muy bien. Vamos a ponernos acá más al medio. Y también dar gracias a todos nuestros auspiciadores. A Rubén Campos, quien me vistió hoy día. También a la Samira y a todas las chicas. Así que muchas gracias. Un gran aplauso, por favor. Y también queríamos decir que hoy día hemos elegido a tres chicas a quien nos representará en Elite Model Look Internacional. También a quien será la segunda finalista en caso de que vayan porque ella falle o cualquier cosa. Y también hemos elegido este año a una chica que va a ser el rostro Elite para toda la campaña de Elite el próximo año. Así que vamos a partir. Vamos a decir primero quién va a ser la chica rostro del próximo año. La chica rostro del próximo año que es modelo de Elite y está con nosotros es Belén Jerez. Te le pido que pase el camino adelante. ¡Fuerte aplauso! ¡Adiós! 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 También vamos a decir quién va a ser nuestra segunda finalista y quién también viajará para todas las campañas que vamos a hacer es Caterina Sosemann. Bueno, ¿y quién viajará a Turquía en el mes de enero? ¡Adiós! 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 Así que las invitamos a todas a caminar a la pasarela para que el público las vea por última vez y celebre el día de hoy. Damos muchas gracias a nuestros animadores José y Samira. Estoy demasiado feliz porque gané, no me lo esperaba y de verdad muchas gracias a todos los que me apoyaron en mi familia y todo y suerte en Turquía, ojalá que me vaya increíble y que gane el Internacional. Eso. ¿Y qué opinas que nos vamos juntas a Turquía? La vamos a estar demasiado bien, demasiado bien. Muchas gracias. Yo creo que ella era una de las chicas que tenía más ganas de ganar en el East Model Look.